Hay amigos que aceleran, que me vieron del inicio Y hay otros que ya ni me hablan, porque no tengo ni un vicio Pero creo que si lo tengo, ya es el grande hacer mi oficio Vuelvo a todos por mis metas y las cosas que codicio Reservado me mantengo, me alejado del bullicio Tomo propias decisiones y siempre ando en sano juicio Ruleteando de temprano, multiplico el beneficio Segurando de que marchen hacia mis edificios Soy raza, con la raza y de confianza es con quien brindó mi Anderé La mente es alta y lo que falta es porque sí que le atoré ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!